¡Ah, esto es tan aburrido! ¿De qué estás hablando, Dagar? Las noticias son muy informativas. ¿Qué quieres decir? Acabo de aprender, bla, bla, bla. Cosas al azar. No, estamos aprendiendo sobre eventos mundiales actuales y, oh, bueno, tal vez deberíamos de dejar de escuchar las noticias. Siento que me estoy volviendo mayor. Sí, probablemente sí. Necesito volver a los videojuegos, pero no hay nada que jugar. Sí, en realidad, no tengo muchas ganas de jugar videojuegos hoy. Entonces, ¿qué jugaríamos entonces? No lo sé, no hay nada más que hacer. Tal vez podríamos jugar al escondite. No, siempre jugamos a eso. ¿Qué tal al pilla-pilla? No, ya los hemos jugado a todos los juegos que existen. Sí, qué mal. Tal vez deberíamos simplemente escuchar las noticias o algo así. ¡Hola, chicos! ¡Oh, hola, Lía! ¿Qué estás haciendo? Oh, estamos aquí sentados aburriéndonos porque no hay nada que jugar. Sí, hemos hecho de todo. ¿A qué podemos jugar? ¿Habéis jugado verdad o reto? Sí, verdad o reto. Oh, creo que he oído hablar de eso, pero nunca lo he jugado. Oh, es un juego muy divertido donde puedes decir la verdad o elegir un reto. Bien, dime un reto. Este reto hace una voltereta hacia atrás. ¿Qué? Eso ni siquiera es un reto. Es tan fácil. Bueno, vamos. Vamos a hacerlo. Tengo un reto mucho mejor para vosotros, chicos. ¿Cuál, Nacho? Te reto a golpear a la primera persona que veas y no puede ser ni yo ni Lía. Oh, madre mía. Pues venga, vamos. Espera, espera. Estaba bromeando. Lía, dagar, calmaros. ¿Por qué me pegáis? Lo siento. Solo estábamos jugando un juego. ¿Un juego, dices? Sí, estábamos jugando un verdadero reto porque estamos súper aburridos. Bueno, en realidad quería daros este libro. Es una noticia de un desafío extremo de qué elegirías en Ciudad Bloque justo hoy. ¿Un desafío? ¿Qué es eso? ¿Qué es un qué elegirías? No lo sé. Es un juego donde se dan dos opciones extremas y vosotros tenéis que elegir una de ellas. Espera, ¿de verdad? Déjame ver. ¿Estás invitado al desafío extremo? ¿Qué prefieres? ¿El premio? ¡10.000 diamantes! ¿10.000 diamantes? ¡Wow! Por supuesto que a Nacho le gusta ese premio. ¡Es mucho dinero! ¡Es mucho, mucho dinero! Bueno, supongo que no tenemos nada más que hacer. Este juego parece divertido. Sí, parece muy divertido. Chicos, el maestro del juego aparecerá más tarde, así que nos vemos allí. ¡Hasta luego! ¡Genial! ¡Gracias! Oh, chicos, ¿queréis ir a jugar a eso? No tenemos nada más que hacer. ¡Claro que sí! Yo quiero ir, aunque el nombre de maestro del juego suena aterrador, aunque me pregunto, ¿quién será? Pero si vamos a jugar, deberíamos de invitar a Tony y a Abby. Sí, deberíamos hacerlo. Oh, me sentiría muy mal dejándolos fuera. Tony, ¿estás aquí? Tenemos que decirte algo. Oh, ¿por qué nunca está en su salón? ¿Está durmiendo otra vez? Tony. Oh, Dios mío, ¿dónde está? Aquí no está, chicos. No lo sé, bueno, podríamos ir simplemente a la casa de Abby. Sí, sí, Tony no está aquí. Bueno, él se lo pierde. Abby, vamos, tienes que venir a jugar con nosotros. No me digas que estás trabajando en otro experimento extraño en este momento. Sí, podría ser, estaría mal que la molestáramos. Abby, ábrenos. Hola. Vamos a entrar. Abby. Parece que nadie está en casa. ¿Estará abajo o algo? Tony, baja de ahí. Vamos, esto tiene que funcionar. Chicos, creo que están en su laboratorio de ciencias. ¿Qué están haciendo ahí abajo? Tony, Abby. Tony, deja eso, vas a romperlo. ¿Qué está pasando? Está funcionando. Espera, espera. Oh, sí. Tony, ¿por qué siempre estás en el laboratorio de Abby? No creo que permita que la gente toque sus experimentos científicos. ¿De qué estáis hablando, chicos? Ah, eso se ve súper peligroso. Abby, ¿qué está haciendo ahí arriba Tony? Bueno, estaba trabajando en mi mini robot, pero está estropeando todo. Oye, Tony, no te metas con Abby. No estoy estropeando nada, estoy tratando de ayudar. Siento como si fuese a instalar algún programa malicioso en el robot. Sí, tal vez. Oh, está bien, lo arreglaré después. Bueno, este salto parece muy alto. No, Tony, no creo que sea buena idea saltar desde ahí. ¿Sabes qué? Yo te atraparé. Creo que lo mejor será que pongamos slime aquí abajo para que salte justo aquí. Oh, sí, creo que eso es una mejor idea. Cuidado. Menos mal que has caído bien. Sí, estoy muy bien. Bueno, chicos, ahora que estamos todos juntos, hemos venido a por vosotros para enseñaros este desafío. Es el desafío, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿De qué se trata eso? No lo sé, lo conseguimos de una mujer y ella dijo que podríamos ganar 10.000 diamantes si jugamos. ¡10.000 diamantes, sí! No sé, suena un poco arriesgado. ¿Qué quieres decir? Parece solo un pequeño juego divertido. No sé, estoy bastante ocupada con mi robot hoy, así que creo que me quedaría a trabajar en mi proyecto. ¿Por qué? ¿No vienes a jugar con nosotros? Lo siento, chicos, estoy muy ocupada y Tony ya me ha retrasado mucho más. Oh, bueno, Tony, tú ven con nosotros. Bueno, vale. ¡Bien, ahora somos cuatro! Oh, bueno, Abby, ya te diremos qué tal nos va la aventura. Vale, chicos, mucha suerte, espero que ganéis. ¡Y yo! Nacho, ¿te diste cuenta de que decía extremo en la nota? Ah, sí, un desafío extremo. No sería divertido si fuese normal. Sí, pero ¿en qué crees que consisten las preguntas? No lo sé, probablemente sean cosas como ¿te duchas por la mañana o algo así? Estoy pensando más en algo como ¿te lanzaría desde este edificio si tu amigo te lo pidiera? Ah, lo dudo. No hay forma de que nos hagan hacer eso. Eso va en contra de la ley o no sé qué. Sí, eso tiene que ser ilegal. Exactamente. Bueno, vamos a ir al pueblo. Sí, vamos. Está bien, Tony. ¿Dónde se supone que está? Estamos en la comisaría. En el campo de fútbol, ¿verdad? ¿En el campo de fútbol? Oh, sí, tienes razón. Probablemente esté por aquí. Sí, ahí está la maestra del juego. ¿De verdad lo crees? Esa persona no parece tan aterradora. No lo sé, aunque nunca se sabe. Tiene un extraño bloque con un signo de interrogación. Perdona, ¿eres tú quien organiza el que prefieres? Hola a todos, chicos. Bienvenidos al que prefieres, extremo. Gracias, pero ¿por qué no hay nadie más aquí? Sí, se suponía que iba a haber mucha gente aquí. ¿Por qué creéis que habría tanta gente por un premio de solo 10.000 diamantes? Sí, es mucho. Pues mejor para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es como un juego normal de qué prefieres? Supongo que podrías decir que es normal, pero bueno, vuestro primer desafío será ¿qué prefieres, romper este lucky block o enfrentar a 20 zombies? Mmm, creo que preferiría romper este bloque de la suerte. ¡Se ve tan genial! Sí, quiero llevármelo a casa. ¿Para qué querría alguien pelear contra 20 zombies? Exactamente, pelear contra zombies es horrible. Sí, yo creo que deberíamos romperlo. Bueno, espero que disfrutéis. Buena suerte. De acuerdo, rápido, rómpelo. ¡Lo estoy rompiendo, vamos! ¡Oh, no! ¡Qué acabo de aparecer! ¡Aaah! ¡Que lo mate! ¡Atacadlo! ¡Vamos, Dagar! ¡Mejor nos esconderemos detrás de las porterías de fútbol! ¡Oh, no! ¡Ha atrapado a Lía! ¡Tengo que matarlo ya mismo! ¡Cuidado, Lía! ¡Espera! ¿Qué? Dagar, me ha dado mucho miedo. ¿Cómo has conseguido matarlo? ¿Y dónde está la maestra del juego? Creo que completamos nuestro que prefieres. Sí, ¿dónde está? ¡Ahí está! Chicos, felicidades por vencer a ese zombie. No esperabais eso, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Nos engañaste! Aquí tenéis un acertijo para la siguiente ronda. Mejor traed vuestras rodilleras y vuestras tablas, porque será totalmente genial. ¿Qué se supone que es eso? ¿Alguien entiende? ¡Hay otra ronda! ¡No estoy seguro! Podríamos darnos un poco más de... ¡Ah, no! ¡Información se ha ido! ¡Ah, estaba a punto de decir que sí podríamos simplemente seguirla, pero siempre se va! ¿Ninguno de vosotros vio a dónde se fue, eh? No, creo que simplemente desapareció. ¡Ay, cómo se supone que tenemos que hacer esto! Creo que tenemos que resolver ese acertijo. ¿Cuál era el acertijo ese? Algo sobre rodilleras. Era mejor traer tus rodilleras porque será totalmente genial. ¿Qué significa eso? No tiene sentido. Parece que habla como si fuese un patinador o un skater o algo así. No sé, chicos. Este juego no me convence. Estoy agotada. ¿Cómo que te has cansado? ¡Me persigue un zombie gigante! Ah, es verdad. Olvida eso por completo. Yo estoy bastante cansado también. Creo que voy a ir a la cama. Espera, ¿qué? ¡Ni siquiera peleaste contra el zombie, Tony! Estoy agotado mentalmente. Pero si te vas, no podrás ganar 10.000 diamantes. Sí, supongo. Pero creo en vosotros, chicos. Espera, ¿qué? ¿En serio? ¿Somos los únicos dagar que quieren ese premio? Supongo que sí. Suena demasiado bueno para ser verdad. Ah, no sé de qué estás hablando. Bueno, pues dagar y yo ganaremos esto. Sí, está bien. Divertidos. Mucha suerte. Solo tenemos que resolver este acertijo, dagar. Sí, ¿qué significa que tienes que traer rodilleras? No tengo ni idea. ¿En qué necesitamos rodilleras? Tal vez en el campo de fútbol. Sí, pero acabamos de estar allí. Oh, sí, tienes razón. Acabamos de estar aquí. ¿Qué otro deporte usa rodilleras? Espera, creo que lo sé. Quizá para hacer skate. Sí, pero por aquí no hay skaters. Bueno, no hay un parque de skate como tal, pero si vamos al parque quizá haya alguno. Oh, ni siquiera lo pensé. Eres muy inteligente. Sí, vamos, sígueme. Sí. Vamos, daga. ¿Por qué estamos aquí? Porque si vamos al parque de skate deberíamos usar estas tablas flotantes. Oh, sí, me olvidé de estas cosas. Se verá mucho más genial con los patinadores. ¿A que no sabes hacer giro de 360 grados? Oh, Nacho, se me ha quedado sin batería la mía. Olvidé cargarla. No, vamos, daga, no es tan difícil. Pues sígueme andando que yo voy a ir en mi tabla. Oh, no se vale. Voy yo primero. No, yo quiero ir primero. Bueno, vale. Vamos rápido al parque de skate o perderemos el segundo juego. Corre. Vamos, vamos. Let's go, loco. ¿Dónde está el parque de skate? Hola, Richard. Bueno, el parque está literalmente aquí mismo. ¿Cómo no lo ves? Oh, bueno, estaba tratando de llegar al bloque de la suerte que estaba en el campo de fútbol. Oh, ¿el lucky block? Estoy tratando de ganar esta competencia de qué prefieres, pero no sé dónde está. Oh, sí, no quiero ofenderte, Richard, pero la verdad es que no creo que ganes. Nosotros vamos ganándote por mucho. Oh, sí, ¿eso crees? ¿Crees que es así? Sí. ¿Por qué no vienes aquí y me das un abrazo? Espera, ¿qué? Eh, no quiero darte un abrazo. Eh, Nacho, mejor vámonos. Sí, rápido, Dagar. Madre mía, pero si ya estamos aquí en el parque de skate, ¿dónde está la maestra del juego? Creo que la veo por ahí al fondo. ¡Maestra del juego! Oh, vaya, sois mucho más inteligentes de lo que pensaba. Sí, eso fue bastante fácil también. Bienvenidos a vuestro segundo desafío. En este desafío, ¿qué prefieres? ¿Tener los poderes de Superman o de Spiderman? Esa es una pregunta fácil, obviamente, de Superman. Obviamente, Spiderman, ¿qué? Tendré que ir con Spiderman también. Espera, Johnny, ¿tú también juegas? Sí, ¿tienes un problema, niño? No, simplemente creo que Superman es mejor. Como sea, Dagar y yo estamos de acuerdo, al menos. ¿Spiderman, de verdad? Sí, Spiderman es mucho mejor. Hace todos esos saltos y cosas. ¿Qué? Vale, chicos, vuestros poderes van a llegar justo ahora. Espera, ¿qué? Oh, chicos, soy Superman. Mírame, guau. Hola, se ve genial. No sé, ¿verdad? Ahora que tenéis estos poderes, vamos a tener que probarlos peleando contra unas arañas. Buena suerte, chicos. Espera, ¿qué? No quiero pelear. Guau, ¿de dónde vienen esas arañas? No, arañas. Espera, chicos, ¿por qué no voláis como yo? Espera, yo no tengo esas habilidades. Sí, es porque no elegiste a Superman. Obviamente, estas arañas ni siquiera pueden tocarme. ¡Vamos! Guau, mira lo que hice, Nacho. Dagar, ¿qué haces? ¿Puedes lanzarte las de araña? Sí, mira eso. Pero cuidado, te estaré haciendo demasiado daño. Con mi superfuerza, Superman, voy a acabar con todas. Corre, Dagar, vete de ahí, escapa. Oh, sí, menos mal. Quiero ver cómo disparas más telas de araña. ¡Oh, no! Mira, pongo muchísimas por donde yo quiera. ¡Es increíble! Pero yo termino de matar las arañas. Solo quedan estas de aquí. Vamos, ayudadme. Una por aquí. Vamos, vamos. Las últimas sí. Creo que ya está hecho. Creo que de la fuerza que tengo también puedo romper bloques de un golpe. Me he cargado el parque de skate. Oh, debió haber elegido a Superman. Creo que Superman, chicos, fue la opción correcta para esto. Aunque, bueno, Spider-Man también es genial. Sí, voy a seguir tirándote la araña. ¡Wiii! Ese poder también es increíble. Oh, no, pero el problema es que nos hemos cargado todo el parque. Sí, no es ninguna broma. Hemos roto todo. Sí, es una locura. A mí me da miedo todo esto. Bueno, chicos, felicidades por terminar vuestro segundo desafío. Ahora os tengo que quitar estos poderes. ¿Qué? No, no, no. A mí me gusta mucho. Lo siento, chicos. Oh, ahora soy normal otra vez. Yo también. ¡Jo! Bueno, no os preocupéis. Habrá otro desafío extremo. Así que os daré otro acertijo. Guardad vuestro cubo y pala. Vamos a cabalgar algunas olas. Mmm, no entiendo lo que significa. ¡Guau! ¡Otro desafío! ¡Dagar! ¿Sabes dónde es eso? Espera, ¿dónde ha ido la maestra del juego? ¡Oh, no lo sé! ¡Ah, en serio! Podríamos haberla seguido. ¡Ah! Pero ella simplemente desaparece. No sé cómo hace eso. Mmm, guardad vuestro cubo y pala. Vamos a cabalgar algunas olas. Creo que eso tiene que ver con el agua, ¿verdad? Sí. ¿Dónde podríamos encontrar agua? Pues en el parque acuático, ¿no? ¡Oh, sí! Es verdad. Vamos al parque acuático. Seguro que está allí. ¡Sí! Solo tengo que pillar mi cubo y mi pala. ¡Vamos! ¡Bien! Ya estamos listos con todo. Sí, yo ya tengo mi pala y mi cubo. Pero, ¿dónde está la maestra del juego? ¡Hola! Vinimos al parque acuático. ¡Maestra del juego! ¡Oh, socorrista! ¿Tú sabes dónde está la maestra del juego? ¿Qué están buscando? Pues a la maestra del juego. No, chicos. La maestra del juego no está aquí. ¿De qué estáis hablando? Ella nos dijo que trajésemos un cubo y una pala. Y que viniéramos a cabalgar olas. ¡Oh, seguro que habla de la playa, amigo mío! Espera, ¿qué? ¡Hermano, ¿qué hacéis? ¿Pibe? Amigo mío, ¿qué haces aquí? Estoy buscando a una señora. ¡Oh, ella no está aquí! ¿Es en serio? Sigue a estos chicos, seguro que saben dónde está. ¡Oh, no! ¡El pibe también vendrá con nosotros! ¡No, no! ¡No quiero que venga! ¿Por qué no quieres que venga, bro? ¿Qué he hecho yo para eso? Nada, lo siento. Ven con nosotros. ¿Qué hay de mí? ¿Puedo venir también? Espera, ¿qué? ¡No! ¡Ya somos bastantes personas! ¡Aléjate de mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vamos a la playa! Parece que aquí vamos a encontrar al final la respuesta. Creo que aquí está la maestra del juego. Eh, maestra del juego... ¿A quién llamas maestra del juego, niño? Eh, no, nada, nada. Pues hemos venido aquí porque estamos buscando a esa maestra. Nos dijo que trajésemos nuestra pala y nuestro cubo para cabalgar olas. Ah, caray, yo a nosotros nos dijo exactamente lo mismo. Pero, ¿y entonces estáis buscando a la maestra del juego? ¿La habéis encontrado en algún sitio? No, y si la encontrásemos, no te daríamos esa información. Eh, ¿por qué? Manito, porque queremos también ganar la competencia de los 10.000 diamantes. No, pero eso lo vamos a ganar nosotros. Oh, ¿cómo estos enenos creen que nos van a ganar? Eh, deja de llamarme enano, chico enano. ¡Ah, qué molesto eres! ¡Dagar, siño! ¿Cómo se te ocurre llamar así a nuestro Kevin? ¡Eh, no os peleéis! ¡Parad, parad! ¡Eh, no os peleéis, que sois mis dos alumnos! Vale, está bien, bueno. ¿Y entonces cómo encontramos a esta maestra del juego? Porque yo ya me estoy cansando. No, o sea, supongo que tendremos que ir por separado a buscarla. Pues, Dagar, tienes razón. ¡Vámonos, que no nos sigan la encontremos nosotros antes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, venid aquí! ¡Eh, nos están siguiendo! ¡No querían ir por separado! ¡Aaah! ¡Pero atramposos! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡Eh, espera! ¿Qué, maestra? Bueno, me he caído de la palmera, pero siempre hay que hacer apariciones estelares. Ah, bueno, tienes razón. Entonces, ya estamos todos juntos. ¿Cuál es el siguiente que prefieres? El siguiente que prefieres será una carrera. Venid por aquí, chicos. ¿Una carrera? Aquí tengo las motos. Cada uno elige la que quiera. Mmm, tenemos que elegir entre una moto u otra. Hay unas motos que parecen muy grandes y otras que parecen muy pequeñas. ¡Hay que coger las pequeñas! ¡Son siempre las más rápidas! No, chicos. Tiene que elegir el otro equipo antes. ¡Eh, por qué! ¡Eso es injusto! ¡Ah, pues Ronaldo va a elegir primero! ¡Pero y a Ronaldo le gusta mucho el color rojo! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡No lo puedo creer! ¿Y qué viene igual el azul? ¡A mí me gusta mucho el azul y esta moto se adapta a mí. ¡Oh, no, Dagar! ¡Nos han quedado las peores motos! ¡Vamos a perder seguro! ¡Es injusto! Estas son las reglas del que prefieres. Tendréis que hacer una carrera hasta la fuente de vuestras casas. Está bien, usaremos estas motos. Iré en la blanca. ¡Oh! Pues la carrera comienza en 3, 2, ¡yo! ¡Vamos! ¡Corre, Nacho! ¡Somos mucho más rápidos, Dagar! ¡Fíjate dónde están! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta la fuente, hasta la fuente! ¡Cuidado, no te choques, Nacho! ¡Son muy difíciles de manejar! ¡Hemos llegado mil horas antes que ellos! ¡Ni siquiera están por aquí! ¡Eso ha sido increíble! ¡Chocas a cinco! ¡Woohoo! ¡Ah, todavía tardan una eternidad! ¡Qué malo! Espera, parece que llegan por ahí. ¿Kevin, Ronaldo? ¡Ah, no puede ser! ¿Cómo hemos perdido esta carrera? Ronaldo está muy enfadado. No puede ser que hayamos perdido. Y parecía que al final las motos grandes iban a ser peores, pero estas no valían para nada. ¡Ah, es que yo le hice caso a Ronaldo! ¡Ven aquí! ¡Oh, Kevin, yo estaba haciéndote caso a ti! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, supongo que no jugaremos más a que prefiere. Sí, mejor vamos a robar estas motos. Vámonos de aquí. Hasta luego. ¿Os vais a llevar las motos? ¡Eh! ¡No podéis hacer eso! Vale, está bien. ¡Ah! ¡Ah! Maestra del juego, hemos ganado el que prefiere. Sí, creo que te las han robado, exacto. Yo no me fiaría de ese tal Ronaldo brasileiro. Bueno, chicos, habéis ganado este que prefiere. Si os voy a dar la siguiente pista. ¡Café! ¿Café? ¡Dagar! ¿Cómo que café? ¿A qué se refiere? Vamos a preguntarle. Espera, acaba de desaparecer. ¡Oh, no! Al menos nos quedamos con las motos. Creo que si es café, será ir a la cafetería o algo así. Sí, es la pista más fácil del mundo, Nacho. ¡Quiero los 10.000 diamantes! ¡Vamos, Nacho! ¡Corre con la moto! Con esta moto llegamos en un segundo a donde queramos. De hecho, la cafetería está, nada, a 5 segundos de casa. Aquí estamos. Maestra del juego. ¿Dónde está la maestra del juego? ¡Eh, Liz, Liz, Liz! ¿Te has enterado de ese desafío del que prefieres? Sí, me he enterado. ¿Algo de 10.000 diamantes? Sí, eso. ¡Dagar, vamos a decirle! ¿Has visto a la maestra del juego? ¡Oh, la necesitamos para pasar la siguiente prueba! No, no he visto a ninguna entrenadora. Pero ahí hay un minero que dice algo de un acertijo. ¿Un acertijo? ¿El minero sabe algo? ¡Eh, minero, minero! ¿Qué sabes del acertijo? ¿Qué sabes de la maestra? ¿Qué significa eso, Dagar? Creo que ha dicho... No tengo ni idea. Yo tampoco. Parece que quiere que le sigamos. ¡Espéranos, espéranos! ¡Eh, nos ha robado la moto! ¡Corre, hay que seguirle! Parece que nos ha llevado hasta aquí. ¿Está aquí la maestra? ¡Parece que sí, maestra, maestra! ¡Hemos llegado! Oh, chicos. Pensaba que no llegaríais porque este acertico era de lo más difícil. El acertijo del café. Difícil. Pero si era el más fácil de todos. Sí. Este es el más difícil de todos. Oh, el más difícil, Dagar. No sé si lo pasaremos, que no los diamantes. Bueno, cuéntanos de qué va. ¿Qué prefieres, completar una prueba de obstáculos o estar atrapado en las minas? ¿Qué? ¿Pero quién elegiría estar atrapado en una mina? Nosotros completar una prueba de obstáculos, obviamente. Interesante lección. ¿Y tú, minero? Así que atrapado en las minas. ¿Qué? ¿Atrapado en las minas? Eso no tiene mucho sentido. Bueno, realmente sí tiene sentido. Él realmente casi vive ahí. Bueno, es verdad. Es como si no hiciese nada. Bueno, pues entonces, vamos, vamos. Quiero pasar este obstáculo. No sé qué era. Seguidme, ahora lo descubriréis. Este es el reto que os propongo. Bueno, pues buena suerte, minero. Atrapado en la mina, supongo. Hmm, ¿dónde está el reto? Creo que por aquí. Oye, esto no lo había visto nunca. ¿Qué es esto? ¿Esto es nuevo? ¿Sí? Bienvenidos a la prueba de obstáculos. Si queréis ganar los 10.000 diamantes, tendréis que pasar a través de toda esta lava. Oh, no, pero esto es pan comido maestra. Que es que no te ven los vídeos de Dagar y Nacho. Somos los mejores en parkour. Sí, tienes razón. ¿Quién no se ve los vídeos de Dagar y Nacho? No lo entiendo. Vamos, Dagar, esto es fácil. Guilísimo para nosotros. Lo podemos pasar en un abrir y cerrar de ojos. Aunque ahora hemos pasado del carbón al hierro. ¿Será que al final hay diamante o algo así? Espero que sí, Nacho. Ya se ven demasiados minerales. Parece que ahora hay que saltar aquí. Hay que seguir por aquí. Y parece que he llegado al diamante. Vamos, vamos, vamos. Sígueme, Dagar. ¿Ahora por dónde hay que ir? ¡Ah, tengo miedo de caerme! Parece que hay que hacer este salto. Cuidado, no te choques con el techo. Vamos, Dagar, ¿tú puedes? ¡Oh, sí! Luego podemos venir a llevarnos todo este diamante. Aunque ahora por aquí veo slime. También hay bloques de esmeralda. Vamos, esto va a ser muy fácil. Solo tengo que... ¿A dónde hay que ir? Creo que tienes que usar el slime para saltar a ese bloque. Esto va a ser un poco difícil, pero... ¡Oh, oh! Creo que mejor me quedo. ¡Y salto ahora! ¡Oh, no! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡No, Nacho! He llegado. Este salto es un poco difícil. Creo que no se pasaba así realmente. ¡No importa! Tendré que hacerlo yo también. ¡Ah! ¡Y a esto quemar! Menos mal que lo hemos pasado. Y ahora estamos en la parte de esmeralda. Fíjate, la maestra está ahí. Creo que ahí nos dará el premio de diamantes. Vamos, vamos, vamos. Ahora hay que saltar a estos cristales. Estos saltos sí que son difíciles. Quedan solo dos saltos más. ¡Uf, uf! Esto es muy complicado. ¡Uf, uf! Y el último. ¡Cuidado, no me caiga aquí! ¡Vamos! ¡Eso lo tengo! ¡Y sí, lo hice! ¡Vamos, Daga! Maestra, lo hemos conseguido. ¡Danos los diamantes! ¡Oh, felicidades, chicos! Este es el final de la prueba de obstáculos. Entonces, ¡danos los 10.000 diamantes ya, ¿no? ¡Dánoslos, dánoslos! Bueno, realmente hay otro desafío final. Es una pregunta muy fácil. Nos vemos en las estatuas de vuestras casas. Y nos darán los 10.000. ¡Oh, no! Ha desaparecido. Pero dice que por una pregunta ya nos da los diamantes. ¡Qué fácil, Nacho! Ahora solo tenemos que salir de aquí. Sí, después de todo esto va a ser lo más fácil. ¡10.000 diamantes por una pregunta! ¡Qué bien! Hmm, parece que ya estamos por aquí. Aunque espera, también está Antonilia. Oye, maestra, dinos la última pregunta. El último que prefieres, ahora que estáis todos, es... ¿Qué prefieres, los 10.000 diamantes para cada uno de vosotros o seguir siendo amigos para toda la vida? Oh, seguir siendo amigos. ¿Cómo? ¿O 10.000 diamantes o dejar de ser amigos para siempre? Creo que los 10.000 diamantes. ¡Nacho! ¡Nacho! Oh, no. Creo que a lo mejor... Creo que es ser amigos para siempre. ¿Cómo voy a vivir sin mis amigos? No los cambiaría ni por todos los diamantes del mundo. Sí, definitivamente. Prefiero que sean mis amigos a los diamantes. Yo también. Hmm, bueno... Sí, yo también. Eh, Tony, ¿por qué has tardado tanto en pensarlo? Bueno, es una decisión complicada. Bueno, pues ahora seguimos siendo amigos. Eh, tú lo que eres es una estafadora. Queríamos los diamantes. Eh, no os he estafado. Es un ¿qué prefieres? No, eres una estafadora. Sí, ven aquí. No, no, déjame. Bueno, buenas aventuras de Nacho Yagar. Dejate un like y suscríbete. Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal. Así que ve a verlos todos, todos, todos. Gracias por ver el vídeo y adiós. Adiós.